¡Muy bien! Soy baracero, barangero, es tirado abajo. Pásame mi marat, quizá con tu respetar. Maranquero, soy baranquero, barangero. Es tirado abajo. Paraquero, soy paraquero, paraquero y nada más Porque así que eres la cumbia Y se tiene un pículo Mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia parramera Con mucho ritmo, con mucho sabor Rompí fronteras y todas las estrellas Baila mi cumbia, que canta con amor Esa es mi cumbia, mi cumbia parramera Que tiene ritmo y mucho sabor Bailamos juntos, mi cumbia parramera Esa es mi cumbia, que canta con amor Y ya está es mi cumbia, que canta con amor Y ya está es mi cumbia, que canta con amor Y ya está es mi cumbia, que canta con amor Una parte en la montaña, hoy canta con amor Una parte en la montaña, hoy canta con amor Viviste entiendo la raya, tu red es sobre el dorado Viviste entiendo la raya, tu red es sobre el dorado Viviste entiendo la raya, tu red es sobre el dorado Viviste entiendo la raya, tu red es sobre el dorado Viviste entiendo la raya, tu red es sobre el dorado Viviste entiendo la raya, tu red es sobre el dorado Viviste entiendo la raya, tu red es sobre el dorado Y así el nazareno, así el nazareno, así el nazareno. Carmen, pero me queda tu retrato, el ritmo cuando hay un aplauso, y el rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos. Carmen, mi morrerita Constantía, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno, Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno. Carmen, mi morrerita Constantía, tú y el nazareno, tú y el nazareno. Carmen, mi morrerita Constantía, tú y el nazareno, tú y el nazareno.